Junio, juniete, seco, sequete. Lo que compramos y cómo lo hacemos afecta tanto al planeta que nos han cambiado nuestros refranes de toda la vida. Por eso te pido que compres los productos siempre a granel. Mejor es llevarte a casa un puñadito de lentejas que en un puñadito de plásticos y envases, que eso contamina el planeta que no veas. Descubre más consejos para cambiar el refranero climático en los perfiles de MAFRE de España.